hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en airtime mi nombre es Giovanni y el vídeo que os propongo hoy es algo un pelín diferente del resto porque hoy si voy a hacer un vídeo no a petición sino que alguien de ustedes me preguntó en instagram hace un tiempito si se podía tener una colección por unos 200 euros pero que fuera una colección auténtica de relojes que sean útiles no sólo fashion o que sean bonitos sino realmente que tengan un uso y que tengan algo útil en sí pues sí se puede y de hecho los relojes que voy a presentar el total de los tres relojes no llega a los 140 euros en euros y en dólares creo que menos todavía porque se puede conseguir en amazon.com todavía por menos con lo cual chicos quédense descubran estos tres relojes y espero que les guste mucho si les gusta el vídeo like si no están suscritos al canal suscríbanse y sobre todo vayan a verme en instagram porque he puesto fotos de estos y de muchos más relojes con diferentes correas así que disfruten bueno pues aquí estamos chicos aquí estamos y vamos a empezar con el primer reloj de esta clasifica de una colección por menos de 150 euros perfecto voy a empezar con el primero y el primero es sin lugar a dudas este casio de w 5600 y shock un reloj que si considero que hay que tener una colección porque este reloj no sólo te brinda la posibilidad de sumergirte en el agua 200 metros sino que también es un reloj que yo personalmente uso para hacer deporte a diario prácticamente a diario todos los días por la mañana yo me pongo este reloj y es un reloj que se puede conseguir en amazon.es por ejemplo amazon españa a unos 70 euros y yo lo conseguí estando en oferta en navidad bueno me lo regalaron pero sé que llegó a costar 54 euros y la verdad que es un reloj que a mí personalmente me da muchas satisfacciones se puede personalizar se puede hacer lo que quieran con este reloj y no sólo te da la posibilidad de utilizarlo como reloj resistente que sabes que no se va a dañar no se va a romper sino que también tiene muchísimas funciones no tiene solamente la función del día y hora y todo lo que sea sino también pues si necesitamos alarma si necesitamos un cronómetro o cuenta atrás si necesitamos un dual time necesitamos lo que necesitamos este reloj lo tiene así que para mí personalmente es una compra genial te cuesta alrededor entre los 50 y 70 euros ahora mismo está voy a dejar abajo los links de amazon.com amazon españa amazon méxico y se consiguen pues de hecho en amazon estados unidos amazon.com está 38 dólares que esos son los 35 euros así que si alguien por ahí en estados unidos tiene acceso a amazon.com comprenlo porque 38 dólares que me parece un regalo por esta pieza tan tan bonita es un reloj eso sí de tamaño un pelín grande con lo que se refiere a diámetro pero si es verdad que también tiene un laptop bastante pequeño y no molesta en la muñeca voy a hacer una prueba me quito mi reloj y ya que estamos aquí lo vamos a probar a ver ven es un reloj que sinceramente se puede llevar el actual es bastante pequeño es muy cómodo eso sí chicos no pesa nada es un reloj comodísimo así que yo lo aconsejo plenamente es un reloj que no te va a fallar nunca preciso barato económico un ligero resistente 200 metros de resistencia al agua alarma cronómetro chicos es que lo tiene todo lo tiene todo mi opinión personal es que en una colección es fundamental un g-shock al menos un g-shock así que como primer reloj de la colección voy a poner este dígame abajo lo que opinan si alguien de ustedes lo tiene y si lo tenéis disfruten porque es una maravilla segundo reloj de esta clasifica voy a decir el bostock anfibia porque porque el bostock anfibia es un reloj también al igual que su digamos contrincante japonés es un reloj ruso pero es un reloj también muy que pero muy resistente eso sí no es demasiado preciso porque suele fallar uno más a mí se me está adelantando más o menos unos 30 35 segundos al día pero bueno no sobre lo que utilizo mucho así que cada vez que lo quiero utilizar lo vuelvo a poner en hora lo uso una vez cada dos semanas una vez cada tres semanas así que es un reloj que uso muy poco pero es un reloj que a ver es barato es resistente te lo puedes llevar a la playa lo puedes meter en el mar puedes hacer diving porque es un reloj de buceo de 200 metros puedes estar seguro tenemos aquí un diesel bidireccional no tiene mucho no ofrece demasiado pero si lo que ofrece es que es un reloj pues bastante icónico es un reloj bastante icónico es un reloj pues que lleva su nombre tiene su nombre posto es un reloj que conseguimos por unos 50 60 euros más o menos ahora todavía menos porque el rublo ya ha bajado muchísimo y se consigue alrededor de los 30 40 euros eso sí comprarlo hoy en día en páginas como meranomo como online bostocking va a ser un poco difícil que llegue porque se han cerrado los mercados y tal cual pero desde que abran pues yo uno de estos lo aconsejo a mí me ha costado 45 euros y no se ha parado nunca es una fiera este reloj es una fiera le he puesto eso sí esta correa waffle que me encanta y si cuando lo uso la verdad que es un reloj que me gusta llevar a la muñeca y como os dije tiene un calibre interno in house así que calibre propio nada de ir cogiendo calibres por ahí es un calibre muy resistente como decía antes no es demasiado preciso pero cumple su función a lo grande así que chicos para mí perfecto así que segundo reloj otro 50 eurito y tenemos ya una colección de dos relojes por unos 100 euros tercer reloj pues os voy a decir el shangai chicos el shangai 71 20 que compré en aliexpress os voy a dejar aquí abajo el link por si alguien de ustedes lo quiere comprar porque es una faula lleva conmigo ya cinco meses y es súper preciso ahora mismo me estaba dando unos más 10 más 15 más 20 más o menos pero chicos es un reloj de 30 euros 30 euros es una pasada pues nada que os digo aquí tenemos el reloj para hacer deporte aquí tenemos el reloj para hacer buceo y aquí tenemos reloj para salir en una cenita nos vamos a comer una pizza con un amigo pues nos ponemos shangai y quedamos tan panchos miren qué bonito esta correa así que la he puesto yo también os dejaré los links de las correas que le he puesto porque yo creo que le queda genial tiene aquí 19 milímetros el calibre interno es un calibre chino in house así que también aquí tenemos calibre house y que los tiene todo así que tendríamos un japonés un ruso y un chino nos falta el suizo pero nos falta el suizo pero yo este reloj no soy sincero para mí es un gran 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 reloj gran reloj maravilloso bien qué bonito y también os voy a mostrar cómo queda la muñeca porque si es un reloj de 36 milímetros de diámetro es bastante pequeño pero para una cenita fuera por ahí o por ir un poquito más casual de lo normal para mí está genial y este sí que la verdad que lo llevo puesto en la muñeca muy a menudo y difícilmente me falla de momento va súper bien es un reloj muy discreto pero a la vez llamativo tengo que decir no es totalmente discreto siempre hay alguien que se te para oye qué bonito que es un vintage no es un reloj chino para mí genial súper bonito y muy cómodo y con esta correa ya que que voy a decir es perfecto perfecto bueno pues esto sería una colección de más o menos a ver estos tres relojes unos 140 euros más o menos que me ha costado a mí un reloj digital o sea un cuarzo digital tenemos un reloj automático este es un automático no hay que darle cuerda simplemente hay que llevarlo en la muñeca puesto y él solo se da cuerda o sea self winning automático y luego tenemos un calibre mecánico tenemos una colección muy variada porque tenemos un digital un manual un automático y un manual tenemos a la vez un reloj para hacer deporte un reloj para hacer buceo bueno ambos para hacer buceo pero deporte buceo y un reloj para salir de compra para salir de cena yo que os digo 150 euros 140 euros o incluso menos en dólares que son 120 dólares que os va saliendo si los compráis pues éste por ejemplo en amazon dos com salen unos 38 dólares creo así que sale todavía más barato si queréis complementar la colección con un reloj suizo un cuarto reloj y que os salga ciento bueno en euros saldría un poco más porque ya se consigue por unos 40 euros os voy a decir un swatch que siempre será preciso y fiable un swatch al cuarzo difícilmente te falla a ver voy a poner zoom este por ejemplo lleva conmigo muchísimos años muchísimos años y no ha fallado nunca simplemente ponerle la pila y ya está y aquí tenemos una colección de cuatro países tenemos japón tenemos rusia tenemos china y tenemos suiza y no llega ni siquiera 200 euros así que chicos que os digo está en mi colección si queréis alguno de estos relojes yo dejo abajo los links donde se pueden conseguir más barato si queréis alguno pinchar en el link lo compráis y están contentos así que amigos espero que les haya gustado este vídeo si les ha gustado por favor denle a like si no están suscritos al canal suscríbanse y vayan a verme en instagram porque he puesto fotos de todos estos relojes menos de este que nunca le he puesto la verdad de todos estos relojes con diferentes correas por si alguien está interesado en combinarlo con una correa diferente así que chicos hasta la próxima chao